¡Temblorosos! Se encuentra la oposición y el INE ante una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que en breve va a proponer el presidente. ¡No lo vas a creer! ¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida sin puntos de coma sin forma. Congratulado al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, me siento. Luego de que 16 millones de mexicanos salieran a participar en la consulta de revocación de mandato, más de 15 millones eligieron que siga en la presidencia, mientras 1.056.000 eligieron que se le revocara el mandato y 274.000 votos quedaron anulados, superando la participación de la elección del 2006. cuando Andrés Manuel López Obrador fue víctima de un primer fraude. Cuando Felipe Calderón Hinojosa, alias el presidente Borolas, obtuvo 15 millones de votos, lo que permite a Andrés Manuel López Obrador seguir en el cargo hasta septiembre del 2024, con el firme propósito de trabajar al doble y no dejar obras inconclusas como ha sucedido en sexenios pasados, tomando en cuenta que los megaproyectos continúan en marcha, tales como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y Tren Interubano México-Toluca, entre otros más. Bien, tras los buenos resultados de la consulta popular, el presidente reafirmó que se va a consolidar la democracia en nuestro país, para tener buenos gobiernos, para que el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos de elegir si el gobernante continúa en el cargo o se va. Así que, a trabajar, señores diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, ya que de lo contrario verán las consecuencias. Ustedes tienen su propio futuro en sus manos. ¿Pero qué creen? El presidente López Obrador pudiera dar una gran noticia en las próximas horas, al presentar una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Y desde ahí, podría comenzar una nueva narrativa. Con la reforma que vamos a presentar, con la reforma electoral, se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria. Ahora, pensamos que es muy alto lo del 40 por ciento de participación. Ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18 por ciento. Entonces, sí podría reducirse a que no ser 40. Similar a la que ha tomado con la reforma eléctrica, lo que le dará paso a ir con todo para llevar a cabo su propuesta de regular el presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Organismo que, en sexenios pasados, fue uno de los más beneficiados al recibir millonarias participaciones, que, sin duda, benefició a los de arriba. Ahora, hablamos de los consejeros que aún ganan más que el propio Andrés Manuel López Obrador. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, consejeros del INE, están que ni el sol los calienta. Por un sencillo motivo, ya que desde un inicio comenzaron a poner trabas para la revocación de mandato. La excusa perfecta fue que, debido a que la Cámara de Diputados le había deducido el presupuesto para la consulta, solo colocaría una tercera parte de casillas. Es decir, que se instalaron 57,500 en todo el país, lo que provocó que la gente saliera a otros lugares a votar. Esto influyó directamente en la participación de la ciudadanía, ya que no se alcanzó el 40% del padrón electoral. No obstante, la participación de 16 millones de mexicanos representa el respaldo moral al presidente. Es decir, poco más de 17%. Con estos resultados, el presidente reafirmó que no se puede gobernar sin el respaldo de los ciudadanos. Ahora es turno del INE de regular sus gastos excesivos, de mejorar la democracia en el país mediante procesos electorales justos, sin velar por los intereses de terceros. ¡Agárrense! Porque aunque usted no lo crea, posiblemente se iniciarán juicios contra aquellos que cometieron fraudes en el 2006 y en el 2012. ¡Halga sido como haya sido! Se va a castigar a los que le metieron el pie al presidente y permitieron que malos gobiernos llegaran a saquear al pueblo de México. Si hay democracia, hay justicia, hay honestidad. Cuando no hay democracia, no hay justicia y no hay honestidad. Prevalece la corrupción. Palabras de nuestro presidente. Así que sublimemente está dicho. Quienes cometieron fraudes electorales la van a pagar. Los del INE mejor que se pongan a trabajar en beneficio del pueblo. Ya basta de los abusos y de estar a favor de los potentados del país que solo quieren poner su títere como sucedió con Peña Nieto para saquear a México. ¿Y usted estaría de acuerdo que la autoridad actúe en contra de quienes cometieron fraudes electorales para evitar más actos de corrupción en nuestro país? Déjenos su opinión. Queremos saber y de todo corazón deseo que se la pase chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias. Comparte y nos vemos en el próximo video. Suscríbete y dale like. ¡Gracias!